Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento El Senado de los Estados Unidos ha votado Por el primer caso Donde se juzga a Donald Trump Roy Arthur Nos dice como ha votado el Senado Muy buena Roy Gracias abogado Efectivamente hace unos instantes Concluyó por los dos cargos El primero fue absuelto Como se presume Valga el juego de palabras por los dos cargos Abuso de autoridad Y obstrucción a la justicia Ha sido absuelto ya A las 2 de la tarde Las 3 en Washington Dos horas nuestra Inició la votación Uno a uno Rápidamente Me dejó muy gratamente impresionado Que simplemente Electrónicamente decían El caso El cargo Y al momento Pues el secretario de la Cámara Del Senado Estaba leyendo La resolución La respuesta De los 10 senadores Salió limpio En este primer caso Del impeachment Del juicio político El presidente de los Estados Unidos Ha sido absuelto Del primer caso Del primer cargo Estamos bien Con la señalización Abuso de poder El otro Obstrucción a la justicia El primero En cuanto a lo que habría hecho Con la relación Con el gobierno de Ucrania Para perjudicar Buscar dañar la imagen De su potencial rival En las elecciones Del próximo noviembre El demócrata Aspirante Su potencial rival Joe Biden Y el segundo Es por haber tenido acciones Para obstruir La investigación Que el Congreso Estaba realizando Sobre ese caso Son las cuestiones Puntuales Sobre esta situación Se está desarrollando Abogado Así como se esperaba Primer caso resuelto Ve el segundo Y va por la misma línea No hay ningún problema No alcanzan los republicanos O los demócratas Acusadores 67 votos El tercio necesario Se quedan los republicanos Reforzando Y fortaleciendo La presidencia De Donald Trump Abogado